Todo esto lo recordaré para todo, así que empezaré primero con la salud inicial, etc, etc Hay que afinar esta voz, que si no, no queda bien para el vídeo Bueno, hola, muy buenas a todos, soy Meper y estamos aquí en un buen día de afonía para abrir los sobres de la nueva expansión En este caso tengo muchísimos sobres por abrir y muy poca voz Así que vamos a entrar en lo que nos toca y sobre todo en esto que tenemos aquí, las lolis Porque esta es una expansión dedicada muchísimo a las lolis y a las waifus Y obviamente es una expansión en la que yo quiero que me toquen muchas Así que para yo me he esfuerzo un montón en el mes pasado en quedarme entre los 10.000 primeros y me dieron muchos sobres extra, como podéis ver aquí tengo 34 acumulados de esta expansión más 84 más en rupias Tengo muchas cartas por piquear Hay muchas cartas, prácticamente en todas las clases hay un montón de cartas legendarias, doradas, etc que van a ser esenciales para el nuevo formato Así que tengo que centrarme en que ojalá me toquen todas ellas Todo se ha dicho, toda la generación que toquen esta expansión es una gran celebración ya que son prácticamente todas de un nivel altísimo a la hora de nuevas mecánicas Y como podéis ver aquí, los dos líderes son cartas doradas Pero no por ello os equivoquéis, si entiendo en un ratio de que caigan con el mismo que si fuera un líder de una legendaria, como me ha pasado con Estela Estela en la clase de vampírico que era una carta abrance y también tenía un 0,03% de posibilidades de tocar Así que sin más relación, vamos a empezar con esto y a ver que nos sale Empezaremos con los sobres que ya tengo acumulados Porque estos sí o sí, ya se sabían que venían esta expansión Y quiero abrirlos ya A ver que nos toca Tengo el contador ahí arriba de la izquierda de que va a ir tocando Así que lo iré actualizando cada vez que hablábamos de los sobres Si lo fuera cada vez, pues me debería loco por ti No te voy a tratar de soltura con el panel del portátil Vamos a ver Empezamos relativamente mal Pero no pasa nada En la última expansión tampoco me tocó ningún sobres Fulga animada Así que más le vale que toquen ahora Que además ahora las administraciones molan mucho más A ver ¡Oh! Primera legendaria Y es Kaya Kaya, esta me encanta Me encantó la presentación de líder Muy más que probablemente me la compararé como líder Yo estoy viviendo a mi Filene Y es una carta que, aunque era cúdico, no tengo tan especificado en los mazos en mi cabeza Es una clase que esto es una mejora para todo lo que hay Particularmente todas las cartas que tienen en México, todas las waifus Tienen cierta seguridad que si se alarga la partida va mejor Incluso si tienes más evoluciones Y vamos a ver qué es lo que nos dice Kaya Está retando un duelo al que está hablando Al con el que está hablando ella Me gusta mucho Este rámito que le ponen a los ojos para volver a las más femeninas Vuela un montón Acaba de gritar Te voy a reventar Una traducción más difícil porque es Sí, más o menos Te voy a reventar Y la habilidad que acaba de curar ahora es Dragón endocisto No hay que saber en Japón es para vender esto El puñetazo definitivo El puñetazo de dragón final El típico grito de cuando va a pegar Y se acaba de preguntar A ver cuando le voy a volver Algo que no he entendido A ver cómo se ha funcionado Qué bonita es Esta carta animada tiene que ser la leche Una pelea tiene que ser así Buah La primera legendaria Estoy bastante feliz con esto Y esta carta de abril es muy importante En el invitado A ver cómo será en rotación Vale, una carta de abril además Bueno, la primera El acertador de maldiciones De los psiquiamis Son bastante buenos esos calcetes Cuidado con ellos Inori Inori Una carta también muy buena Para la clase dracónico Me mola Esa es muy kawaii Y la empresa una culita Me hacía para hacer a más kawaii Es que ¿Cómo aprendieron de kawaii? Ya si no me ayudaron A la hora de hacer cositas kawaii Es en la leche Y a ver si el dracónico En qué clase le vas a aprovechar Si no se me está Vamos por el quinto sobre Nada Bueno, tenemos aquí Aquí en animada El intrépido En animado Y el águila A ver, vamos a pegar Dos cartas indecentes Una legendaria moderada Pero el resto Se va a hacer un pelo Inflojo Bueno Otra inori Bueno Tres doradas Ya tenemos dos inori De un pack de tres posibles Un berserker Vale No está saliendo nada mal La primera apertura No está saliendo nada mal Logramos que el ratio De que toque Alguna carta Legendaria Suele ser De cada seis Y ya tenemos A Kokoro Wow Muy buena Y otra de la edad Es que Está saliendo muy muy bien Kokoro Una de las golfers Principales De la serie Del juego En sí De las picorines Una de las tres principales Muy básica Es de forestal Y A ver que nos cuenta Tiene una voz muy floja Así que a lo mejor No lo entiendo Vale Está Sugiriendo Ella ser El support Para alguna acción Con reverberación Ya me encargo O sea que está Castiando un hechizo En cargas No sé Algo de la luz Y ahora tendrá Otra voz Y solamente Por haber fallado Esa es la de la muerte Y No he entendido nada De lo que ha dicho En esa última frase Y vamos allá Otra dorada Y Kioca Kioca La carta del líder Pero esta creo que no es la del líder Ahora estoy muy confuso Y me estoy estresando Estoy mal De una carta dorada Es que Estoy confuso Cuando sale una carta La misma persona En la que está saliendo La carta original Me confundo mucho Con la isa La última canción Vamos a ver El cómputo final Y las celebratores Vale No era la de líder Vale Ya tengo un avatar Posible En la avatar de Calla Y no tenemos En esta apertura Y bastantes doradas Sinceramente Wow Voy a apuntarlo aquí ¿Dónde vas Líper? ¿Cómo las líneas? Deja de liarla Líper Líneros 2 Y A ver si Esto quiere modificarse 6 Y no se ha modificado El texto Porque Porque lo he hecho mal Como tenía que ser ¿Te quieres abrir? No El de legendarios No Ahí está Vale Y al final no son 6 Son 7 Esto Esto me supera Voy a apuntarlo de 7 Y ahora continuamos Me falta soltura Me falta soltura Y me falta voz También Y solo veo Dos sobres Esto va a ser muy duro Perdido No he dicho nada De cómo es el sobre Al abrirlo Me gusta bastante Y las fundas estas Molan mucho A ver Grandmaster Que dan fundas estas Pero con una especificación Ilustrativa diferente Bueno Otra animada No está mal El dios mamut La ciudad Está encima del Elefante Ya tenemos Otra legendaria Más Esta salida Bastante bien La de la legendaria No esperamos Que trabaje el río Después Y esta Quiero hablar Antes Pero me gusta Mucha La ilustración De mi grabante Un ataque Yo sé Lo que se acerca Es de La nueva mecánica De Muchos Con un ataque Y La salvista Animada Me gusta más Sin evolucionar Sinceramente Una de las más bonitas Pero la animada Está bastante bien Otra Dos doradas No estaba mal Y esto Que dan meses Ah Que dan meses Es un titán Con una ciudad A la espalda Pero mira Otra Otra carta Que mola bastante El dibujo Está muy bien Hecho La animación Esta Vale Esa es una Remuneración Por aquí Otras dos Por aquí Y las 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 2 cada vez que salen estos muebles va a dar un vuelco el corazón de la misma que acá de antes ya veréis cuando salga la kioca la buena no me voy a reaccionar por culpa de que sea así ahora sale ahora que salgan las dos que casi venimos sobre la que es el líder vale dos guay fuesen en dorada no está nada mal seguimos progresando totalmente el monje este el monje este para el mazo de para el mazo de rúnico de asaltos con seguir a mí y todas las cura con él que éste puede dar una sorpresa bastante ingrata cuidado el coliseo una carta que sólo funciona con ciertas cosas de una forma muy circunstancial el abuelo el abuelo de imperial este dicho es una bestia si puedes hacer el mazo alrededor de él y te salen los termos iniciales porque te da un montón de evoluciones para bajar el coste de los nexos para un mazo eventualmente de feos este dicho es muy importante aunque se lucera de uno por uno porque esto es que es un crimen es lo que gime pero para imperiales y lo que gime recordemos que fue deseada pero bueno que era y vamos ahora al décimo de este segundo apertura no la plaga bueno no está nada mal le estamos evolucionando bastante bien ojalá fuera de las aperturas de así tenemos aquí los nuevos los nuevos legendarios vamos a sumarlas de aquí al a ver si lo puedo hacer bien soy capaz de liarla como siempre 4 por aquí y vamos a ver en en doradas 1 2 3 4 5 6 7 más 14 ostra 14 veamos casi tantas horas como sobres venga pero sigamos el vídeo intentaré que no me queda excepcionalmente largo pero ya ya está cogiendo menos bastante texto es de la hora de subirlo de youtube va a ser larguito a lo mejor de explicarme menos en la de las cartas y en mazos y metera que ya lo haré más adelante cuando salgan a los mazos cuando ya las transformados pero bueno y también un día lejos de que esperar un mazo de pronto ya para el canal y yacu muy bueno pero tú eres la de líder creo que no me encanta el colombo fletillo sin evolucionar vamos a tener que evolucionarla solo por para ver los modos fletillos aunque no aunque no tenga nada vale vamos a tener más un montón de portones no tenemos más que el pack de ellos a ver son brancos pero es que se nota mucho que no te toca un puerto es que no te pegas un caso de control no va por aquí está afuera de la cosa y no queremos que se pase venga venga que toquen ahora la legendaria del fútbol errónico que es muy importante o la que dan la del fútbol errónico errónico las de generes son muy muy buenas cada cual son su mecánica para ganar partidas a la sola no habrá aquí el modo este había gente que le está diciendo que eran que eran muy muy bueno y creo que hay cosas mejores actualmente vale vale nada por aquí más portones por de acaso waifus es que hasta los brotes tienen waifus por todos lados es que que es pasión más buena una otra de seguridad en esta versión animado no está mal es una recreación al ticket cambia los colores al estar al evolucionar un ángel de la calma también hay miedo a 2 el decido sobre ella voy a poder aquí más 2 creo que eran sólo 2 Luego en los comentarios del vídeo Ya me estaréis criticando Pues no, no eran dos, eran más O que dices dos ¿Te crees que te tocan más de los que tocan? Venga, a ver, a ver Nada, por aquí A ver, que si tocan Compensa todo Pero que tocan de género sería bastante bueno Para ahorrar viales Fueron 40.000, sí, pero Todo lo que se ahorra siempre es bueno Para la minestación La minestación sale más rentable Gastar los viales que ahorrar sobres Vale, otra dorada Y nada más La única dorada que ha tocado en este par de cuatro La vamos a sumar Y vamos a tirar ahora ya de rupias Vale, 17 gradas, no está mal Tenemos 84 sobres por delante Más le vale que toquen cositas Más le vale Bueno, otra Otra animada Esta es una de asaltos dracónicos 3-5 por coste 6 Asaltos dracónicos siempre son Se nos sorbiendo es el coste Y al final Lo acaba sacando de otro lado Vale, vale 2 2 de gradas más Para el computo Ya tenía una de ellas como mínimo Yukari creo que también la tenía Pero no estoy seguro Me tengo que empezar con los nombres de las waifus Porque como Como es una expansión llena de waifus No puedo decir la waifu de tal Porque hay dos o tres waifus por clase Es complicado Nada, por aquí tampoco Cuando veo hechizos de coste 0 Me molesta bastante Porque sé toda la cablita Esa, eso Nada, por aquí tampoco Esta carta bronce La tengo ya animada Dos veces mínimo Vale, me falta un cartelito Declarador Estaba sufriendo Shinovu Shinovu Waifu de mi grabante De las principales De las de Nexo A ver que nos tiene que contar Esa señorita Ostras Ahora que le pienso Ni el elefante Ni el abuelo Le escuché Lo que tengo que decir Pero no Seguimos con la tradición De ignorar Todo lo que no se haga Fue en este canal Así que Vamos a ver Que nos dice Shinovu Habla muy bajito Me cuesta No cuesta entenderla Ya será que Me muere No me muere Es dormir Pero no me acuerdo Ahora mismo Todo lo que he dicho Phantom Tera No sé No sé No sé La traducción ¿A qué sí? Quiero Quiero estar Por el chat Aquí Estamos en directo Ahora mismo Y quiero Comprender El nivel De calidad De los dibujos De esta expansión Que es brutal No lo perdonaré Es como Que algo Lo podría haber hecho mejor Pero no sé La traducción exacta Ya que Cuando se dice Como me gusta Evolucionada El diseño Mejoran Pero por todos los lados Otros Son más Ya tené El papá Es fuerte De verdad Ahora O lo vamos a hacer Ahora de verdad Va en ese Los tiros Bueno Pues otra De la masa De las Wefus Importantísimo Tenemos al alfante Y un abuelo O sea No tengo que no Bastantes Bastantes Legendarias Para los hombres Que damos abiertos Eso siempre es bueno Otra de la mitad Más Es resplandar Este De los espíritus Del espíritu Ya la tengo La tope Yo tengo Todas las copias Animadas Y nada Por aquí Pero Me falta Una más Nada Bueno Vamos a sumar Lo que nos ha ido Tocando ahora Tenemos Otra de adaptar más De una Wefus Y tres de gradas Y una legendaria Bueno Llevamos cinco No estaban Podría ir mucho peor De lo que está yendo Ahora mismo Cinco legendarias Y Veintos doradas Tarda un poquito En cambiarse El texto Que tengo que cambiar Bueno Y no Yo cariño No la tenía Eso No En 34 Sobres Por ahora Creo No 44 Sobres Tenía Treinta Y algo Sobres Normales Estos Son de Rupias Van El ratio Normal Es un ratio Normal Cada vez Sobres Un computo Así No está mal No me puedo Ejercar Por ahora Si toco De la agenda De una De una De las Líderes Pues directamente Flipo Si tocan Legenarias Animadas Mejor Que mejor Vamos a parar Nada Nada Para mí Nada Para mí Bueno Otra erosión Ya tengo Todo el Cómputo De erosiones A tope Y el Hechizo De la De la Señorita Dallobo Como Mola Es que Es que La han diseñado Sabiendo Lo que Nos gusta A la A la A la Cube De esta Expansión Brutal Con 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 Sus Representaciones Divinas Es brutal Brutal Por Por No La Vienes Me Encanta Es que Me Encanta Esa Carta Está Muy bien Diseñada Bueno Tenemos Que Acordarnos De La Saltar Al Final Que No Pase Como Como Pasé En Los Treinta Saber Es Que No Me Acuerdo De Apuntarlos Vale Gario Otra Segunda Yocari No Está Nada Mal Carta De Dracónico Yo Tengo Una Carta De De Cada Una De 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 Una Copia De Cada Legendario De Dracónico A ver Cómo Se Por Este Señor No Cambia Mucho Ahora Sentido Del Trailer Uno De De Elección Es De 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 Elecciones Aumentos Osea Es Muy Util En Muchas Haciones Diferentes Siempre Es Bueno Y Ya Estamos De Tavocari A ver Que Más Toss Hay Que Tocar Por Aquí Vale Siguiente Sobre Bueno Al menos Ha Tocado Una Legendaria Nos Podemos Todos Podemos Molestar Con Esta Apertura De Sobres Lo Ideal Sería Cada 6 7 Sobres Si Te Toca Cada Dos Sobres Sigue Siendo Rentable Así Que Otro Coliseo Ya Tenemos Dos Copias No Me Convence A Esta Expansión Pero Bueno Es Un Moleto Y Ya Tenemos Las Tres Un Normal Una Del Cómputo Una Legendaria Son Una Más Cinco Vale Seis Legendarias Y 25 De las doraditas No me puedo dejar ahora mismo Está saliendo todo a pedir de mi house Lo único que está bajando rápidamente La cantidad de sobres que puedo comprar Y cuando me está pegando Las cartas que quiero montarme Quiero montarme el barco de Runeco Quiero montarme el imperial Kioca, pero esta es la Kioca normal Esta es la Kioca normal Esta es la Kioca normal No te asustes Ya tengo todas las cartas Kioca Otro diario Lo voy a marcar No Garu No Garu Lo siento Garu significa una cosa muy bonita Que son un tipo de personajes De manga y anime Pero es que Garu Garu no me va a salir en la vida Siento Otra legendaria Ya tenemos dos copias de él Al menos Si no lo quiero montar Un mazo con él Ya será más sencillo Y una waifu Bien, bien, bien Ahora mejora Drásticamente Tenemos aquí A la waifu De vampirico Ilias Verano a la noche Es otra de las cartas de Nexo Es una de las waifus De esta expansión Y a ver que nos tiene que decir Es super Ojo Super señorita Guaraba Ni no chakara Mise tearo Mi poder Pero diciendo el mi Como muy señorial Te lo voy a enseñar ahora Es como un infierno O algo Que es muy jodido de vivir Es como Te vencerá el infierno O va a ser un infierno Barmilion Baito Maldisco de Barmilion Barmilion me suena Que es un nombre Ya lo escucharon Algunos animes Es un nombre más mitológico Curau Gai Es como Chumate esa Inandato Es el Nami Pero de otra forma Guaraba No chakara Cachara Cuchigrigai Sabiado Es un lugar Se definió De la frase Pero es como Vas a sufrir Mi poder Vas a sufrir Alimentar mi poder Algo así Viera No me acuerdo Ahora mismo Lo viento Mi guantes De traductor Se fuera Hace mucho tiempo Ahora solo tengo La dotis De que de algo Viendo la line Otro coliseo En serio Que esas Tentas coliseos Ya tengo Más de lo que necesito Nada por acá Un poco A ver Bien Me muero No puedo gritar ¿Por qué te abren las canciones de los telefónicos? Ay, Ginzetsu Ginzetsu El cazorro Me encanta esta carta El diseño de la carta Lo que hace Es que es brutal Vamos a que nos tiene que contar la señorita Está como contando Esto por aquí Esto por allá Es que es la típica La señorita Dios Que se acerca Y hace Oh Es como Oye Olo ¿Qué ha pasado? Yo me lo he puesto Acento de Kansai Tiene el mismo acento Que la señorita De los dragones Como la hacen Cabrones La casera ya Que le han puesto El acento ese Pero en medieval A ver Supuestamente Es una divinidad De esa época Así que Es comprensible Es que le han puesto El acento ese Que buena Me encanta esta carta Ya tenemos Otra Disponiendo De los buenos Los buenos De los buenos Debo tener Que tomar una decisión Con el tema De los adaptores Esta expansión Deja de salir Deja de salir Y otra Co-coro Tengo Tres Legendares en esta apertura Que guay Que guay Y esta No estaban A ver En Ebolucionada Se ve un poquito más Espectral Está bien la innovación No es la gran cosa Pero bueno Es otra Wai-fu De la de menor rango Pero es otra Wai-fu Y Kukoros ya tengo dos Porque entonces Si quiero montar Un mazo con Kukoros Pues está bastante Lo sencillo Porque es alguna Gemma temporal Lo tendría todo Y nada Por aquí Otra vez Y vamos a ver El computacional Porque estas Son muy muy buenos Dos a tres nuevos Y cuatro legendarias Madre mía Cuatro legendarias Que han jugado aquí Qué bueno tío Acabo de subir De seis a diez En la misma apertura Y aunque unos cuantos Ahora Esto se puede mejorar Solo con otra apertura De diez En la cual haya Más de cuatro Pero legendarias O Focando líderes Bueno Legendarias animales No sé ahora mismo Creo que no me trae a ninguna Creo que no me trae a ninguna Espero que no me trae a ninguna Esperemos que se cambie Pero bueno Me está yendo muy muy bien Es un ratio muy alto Esto Lo que me ha salido Ahora de repente Y tenemos 54 y tantos más Todo se ha hecho A un momento De mi líder Mi legendaria Animada Ni un sobreentero de animadas Ni un sobreentero de animadas Esperemos que sea Todo en el mismo Sobre de animados Un sobreentero de animados Y ya sería la cumbre Porque el líder de animadas De mi tocado en el pasado Pero Un sobreentero de legendarias animadas guau otra legenda de más tenemos otra vez el abuelo el abuelo tenemos el pack completo de dos o sea brutal brutal esto está viendo a pedir de mi house venga 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 que no para la cosa después de aquí tengo que ir al médico que me dice me va a gritar y ya que yo no puedo gritarle me va a gritar el a mí ya ver que me hacía que contar vale aunque es malo solo ha tocado una bronce bueno acaba de ver que son de gracias estoy fatal dentro de lo malo lo que no me está gustando es que está tocando está habiendo una buena sequía ahora mismo y están cargando una leyenda de las de las que estáis pegando una velada bueno está yendo está relajando un poquito después de las cuatro elegidas que tocaron antes pero que no me pade la el peor a esta carta a mi parecer es una de las filoestraciones mejores hechas de la de esta expansión es que alguien me diga que no es preciosa como de esa tema tenía que hacer en la última ocasión está activa ahora está tenía son primordiales que están en el gran blue o sea brutal y es la carta de entrada ya vemos en la neutral del elefante tenemos la neutral de atenea y si la verdad que no se han dejado bueno es el día pero con un ángel a la espalda unos cuantos ratitos de alguna habilidad que estén lanzando no está mal a ver que no estoy de contar no tengo nada de lo que ha dicho si me impresionamos cocos de tomo más aquí de aquí de parar cuesta se nota tela es se está lamentando por su escudo es una diosa que tiene un escudo de una lanza y el búho que la representa que está ahí es la diosa de la sabiduría si no me equivoco como nos ha quedado aquí a partir de aquí o yo soy la frontera aquí algo así a ver que nos dice la animada brilla escudo de la guis vale no está mal y el búho se ha convertido en un águila el fútbol ya que que alguien me diga que decidimos lo mejora la mitología occidental es que para mejorar la historia de atenea sólo un dibujo bueno pues no me puedo dejar de este último sobre porque está el tema pack que estaba en tener una buena seguida pero al final no nos olvidemos que también tocó el otro legendario antes así que más de una legendaria para el pack de 10 siempre es una mejora es un poquito más flojo que los anteriores pero no me puedo dejar demasiado a ver vamos a cambiar aquí el numerito vamos a ver tú puedes para ti así pasan las fechas están se empiezan a ver rebajas de cosas del stock novideño después de reyes y entonces me podré cambiar el patatil por una torre y olvidarse de todos estos fallos de estos problemas técnicos que va haciendo ahora ni fe ya haciendo ahora vale no es una de ellas esencial para la mecánica del negro amante no está seguramente vamos a hacer que hacer tres copias y la verdad es para él porque si no nos toca en estos obreros un cuadro real es para él es demasiado demasiado bueno con los perritos y con todas las mecánicas ellas nada para mí a ver qué más tenemos por aquí nada 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 alguna de cuentas animadas algo es algo pero no es lo que estoy buscando ahora mismo lo único bueno que me toquen tantas repetidas es que a los 40 mil dólares que tengo por ahí se van a sumar todos estos y eso muy probablemente me permita que no sea lo que quiera y esta que es la primera que me toca esta esta lo lee mala y es muy kawaii si vinagos de la pelea en rúdicos importantísima lo seguido a mí es algo más entero de sí que a mí es que posiblemente hay que hablar para rúdico es un poco más lento que el que ahora mismo lo único de los limitados pero en rotación puede que sí que tengamos estas capas de asalto con esto en rúdico y eso es muy importante las legendarias están haciendo a rodar así qué pasa cuca no me muero lleva fónico desde que gasté el mundial ahí tuve que descargar toda la voz en el día uno legendaria rimaga haz del bosque tenemos aquí la otra legendaria de forestal tenemos ya dos cocoros y ahora mismo tenemos ya la waifu mayor por así decirlo esta es la del la del coliseo la del teléfono del coliseo están pensar de que en esta atención están las del coliseo y las pecorine pues en este caso la del coliseo que es una mega waifu con asalto y que tiene capilla de asalto de atajo con las guardias de la jungla etcétera es una especie de mis reyes de forestal que no sé si va a tener de verdad aplicación en tanto en limitado como en rotación en el limitado lo dudo muchísimo pero en rotación habrá que pensar pero no sé me parece un poquito floja para lo que es forestal que sí que es un bicharraco y tiene capilla de asalto y todo lo más pero no sé tenemos otra sinergia distinta recitador de las maniciones deja de aparecer tengo demasiadas copias tuyas ya al menos en variedad de legendarios están tocando muchas y diferentes así que ahora mismo me acaba de tocarme otra legendaria distinta de las que tenía aquí tenemos solo una pero todo suma todo suma y todo son bienes que me ahorro más adelante así que hay que lograrse por cada una de ellas vale tres legendarias por aquí y 36 doraditas déjame cambiarlo ahí está 36 doraditas no tan mal quedan 34 sobrecitos y ya después de esto y ya después de esto hasta que saque el siguiente vídeo de ya un mazo construido me mantengo de calladito para poder recuperar la voz he abierto tan rápido los sobres que no me da cuenta de que al abrirlo está el público del colisio gritando esperando que salgan a luchar es muy bueno y aquí un pasillo delante le da un toque bastante bueno los otros eran como una habitación cerrada en la que solo estabas tú con el sobre aquí está mucho mejor metido con el de la expansión y ahora que nos tienen que tratar en la campaña porque o que tiene la campaña va a ser porque de pecorino no sé ya como piensan hacer una campaña de ese estilo nada por aquí muy bajo muy bajo muy bajo pero la vida de normal que es la que se pone con los mofletitos no me des esos sustos milagos que sí que eres un fantasma que eres el de este juego sí pero nada de esos sustos que la receta como de la cascada que me han hecho en la cascada es que mirar el detalle que le han dedicado a una carta bronce sí la legendaria como si se hubiera tocado una legendaria cuca cuando es el auto jiji ¿ves? estas tú y me toca con sobre dora de bronce la que también es de un lado de aquí cabroncete eso lo que a menos las notas agudas aunque se escuchen mal se ven a escuchar y se me entienda mínimamente He estado callado durante dos días prácticamente Para comprar la voz Ojalá todo bronce, es que cabrón eres Y tienes espada Y tienes espada muy mal Recitador, deja de aparecer Estoy muy a como 5 o 6 copias tuyas Cabrón No está tocando nada No está tocando nada Matriarca Por favor Esa es una waifu, es una milf No me interesa la milf Amigos no me en el juego A ver, 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 algo por 10 de la cara Así flojillo Pero bueno Algo me voy a tocar flojillo Que se lo va a hacer Sinceramente Ya Ya Estamos forzando mucho la máquina A ver Que nos toquen tantísimas cosas buenas Y La máquina es la caliente Ahora mismo A ver si nos toca Por fin Un líder Más waifus Lo que sea Legendas animadas Hay muchas posibilidades Hay 14 posibilidades O 24 No Ni me acuerdo No he visto bien el número En todo el culpa Que está enganchado Y lo está distrayendo Sus letras son Demasiado sexys Otra Miyako Y Aragabi 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 La legendaria De No doy golpes a mi mismo Porque son muy tonto Tenemos otra Amiga comas Que no es la líder Y otro El líder divino Que también tenemos 50 millones de copias Y Aragabi A ver Este es el tío de Kimetsu de laiva Pero de una forma un tanto rara Porque es el bicho que Si te haces años el mismo Hacer cositas Vuelve para la mecánica De hacer te dar de ti mismo En vampírico Correcto Y junto con el Salido en la misma expansión La legendaria Pues puede tener mucho juego A la radiación de esas Así que Cuidado con ello Tiene la voz de viral ¿Qué es el de Tiene que para poner en la gran Hola Tiene la voz Es la misma La de viral De Tienen que para ver en la gran La de del gorrieta De 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 Esta niña es colegial De zombies Que de la pelea Así como se llama Ah No me acuerdo ahora mismo Pero Oh Pah cari cari una de las guapas de la pasión perfecto de reducir la capacidad más en la vida del regalo a 5 puede ser un fin y se hace daño a la cara brutal a ver qué nos dice porque esta es una sombra de cuidado y no te lo llevas en un acuerdo ahora lo has hecho y se cabrea y casi las tres prepárate o estás preparado de un bastón que es yo la tengo en el gran blu fantasía también y ella lucha con su grimorio y de una vez que es el burs de el grimorio y un lado de muerte es me molestas me molestas es que es una suerte y también hay una cara es como te reconozco pero he hecho dicho de una forma muy sube de multa way y a ver cómo es nada a ver destruye toda la mesa del regalo si tiene un bajo baja vida es decir te voy a matar una forma cada uno entre lo que me esperaba sinceramente otra de las de las muy buenas es que la expansión es brutal es que cuesta decir esta carta es mala lo importante de una expansión no es decir cuesta carta de nadie es que cueste decir que una carta es mala eso es de lo más importante que hay bueno ya las tengo porque ya las tengo pero son dos de la vida más para el computador recuperándose un poquito después de la apertura anterior hemos abierto la legendaria delante de las ateres de sobres es la legendaria de ahora así que tiene que tocar otra más para mejorar vale samurái la del pudin la líder mis de co-líder toma ¡Toma ya! ¡Tenemos al líder del pudding para el negromante! ¡Ya está! ¡Ya está! La apertura ya está perfecta ¡Ya no hay nada que hacer! ¡Ah! Ahora se van los créditos de la cuca de que me toca de brazos a él ¡Qué cabrón! A ver qué dice mi yaco Me quiero llevar pudding Te convertiré en pudding Y me lo acoté a mí por atacar 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 Su vida de muerte es Quería comer mucho más pudding ¡Ahh! ¡Ay! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es en evolucionada! ¡Por favor! No tanto pudding Yo me lo acoté a mí por atacar ¡Errím! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es la cuestión! ¡Ya teme auch irme aztar… ¡ plasticidad! y no te convertirá en pudding pero con una voz así como cabronceta no te preocupes a irisofu esta carta virtualmente esta carta no se animará de per se pero está animada me tendréis otro de cari creo que ya tengo las tres copias de ella así que no estaban si las cosas viales y otro para dar igual de una apertura está ha compensado pero con creces la última los últimos dos agres aquellos y nada por aquí pero cómo vas a denunciar a tu casa y tú eres porque yo a mí a aragad y no toda primera vez en estas 10 de todas las veces cariño me toca mi ya que también que brutal y en la leche Ay, querido Yukari, un yaco Ah, tengo que aprender tantos nombres de Galfus No puedo decir Galfus Esta espacio va a ser un poquito dura Buenísimo, buenísimo Vamos a apuntarlo por aquí Legendarias 16 Y debería poner aquí Cuarenta más líder o algo así Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Cuarenta y seis Más líder Y vamos a rescalarlo para que quepa bien el nombre Si me deja Hola, me dejas, por favor Puede que haya petado Puede que haya petado Ahí No Mira, me voy a perder el teléfono si esto sigue en directo porque... No me dejas hacer nada Y me preocupa Simplemente estoy preocupado ahora mismo Vale, esto Según esto es de un directo Pero no puede tocar nada Ni modificar nada Según esto es de un directo Pero no puede tocar nada Ni modificar nada ¿Veis? Según mi teléfono Ahora a ver si puedo modificar algo Ahí está Vale Puedo minimizar por aquí Y a ver si ahora puedo modificar el texto este Vale Ahí está Bien, bien Bueno Proseguimos Después de Después de problemas que había técnico Era de esperar Soy yo haciendo directo Así que Era de espera que me podía pasar esto Al menos se ha quedado en la pantalla En la cual podéis estar contemplando el rato De que me va a tocar a la líder Esto Después Lo intenté Intentar editar todos los problemas que había Porque si no el vídeo Se vuelve excesivamente largo Y... ¿Qué demonios? No quiero quedar tan excesivamente mal En algún vídeo Que me va a quedar hasta la fastiduridad Aquí os pedí rey 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 de Mucho Más que Allí A ver Y continuamos Quedan 14 oportunidades De que toque la otra líder De que toquen más de esta milíaco De que toquen más legendarias Ya le voy a hacer a Cuca Que voy a esperar a que terminen A que no se pongan en liquidación Por después de navidades De reyes Y ahí los precios bajarán una brutalidad que puede gastar en mejorar el stream en verdad comprobador también sería mejor el stream pero ya me entendéis también está bien todos los meses otra de la dita está jugando está flojeando y no me gusta han tocado las legendarias y la última y una líder y problemas pero está flojeando tenga remonta el vuelo remonta el vuelo quedan sólo ganan de sobres y la voz no es tan importante otra yucari tengo demasiadas yucari ya se haya acumuladas después miraremos el compuesto final de todo lo que hay y con bien es muy importante para hacer básicamente es la mecánica de todo el mazo y hacemos una copia de ella y es fundadora por lo tanto es waifu aunque había muchas dudas de dos tíos día con el fundador a ya vamos a escucharla a ver si de verdad es tía tía os da hay una red de traducción es tía es tía y por tanto es waifu es una voz tranquila muy imperial pero mola esa voz es una tía que se viste como un tío e intenta pasar como tía pero sigue siendo un waifu el problema es al revés hasta que fue malo este tipo de cosas bueno bueno otro legendario más para el computador esperemos que no está ahora cuando lo con las bodas que hubiera ahí y el avatar mola un montón sí sin duda bueno cuatro de la dictada de la legendaria no es para quejarse discriminación no no se intenta confundir es muy cabrón hasta los propios personajes que van con él en los animes nos tiene confundidos los a propósito de astolfo los de a propósito cuando hicimos cuantísima gente se habrá comprado una última cura de astolfo sin saber su terrible secreto y también habrá muchos que se lo hayan comprado sabiendo específicamente en su secreto y por eso lo han comprado o sea entenderlo nada a ver si terminamos con una última legendaria bueno no nos podemos dejar así una apertura muy muy buena difíciles legendarias 50 graditas una líder que es la del que es muy importante y vamos al computacional porque esto todo el mundo estará interesado del primero por saber cuánto nos ha sobrado y todas más el primero cuantos cuáles nos han sobrado cuántos hombres ha abierto pues y ha abierto 34 más 80 y algo así que nos siento bastante más por encima de 100 no sabe decirte el número exacto pero no me acuerdo de si eran 84 83 por ahí de la cosa pero si muchos sobres a ver he acumulado mucho de que otros 10.000 primeros a propósito para esto y vamos a ver cartas sobrantes ninguna ninguna más de tres gatos de legendarias 6 de generos son de la de sobrantes tengo algunas que son animadas así que si era alguna más 200 de las de 400 grases bueno no está mal 16 cada de vida les quedamos Estaba me voy a ganar a enfermar los mazos con 60.000 viales vamos a ver casi cualquier mazo y los actuales deberían ser cualquiera y con tranquilidad todas las copias extra de las animadas de entrada y aquí vemos cuántas filas hay un acuerdo que yo empecé aquí en dar mes y ahora en coliseo y vamos a poner legendarias o de la presión no nos lo veamos nunca primero vamos a empezar con legendarias que han tocado mucho de todo y aquí tenemos de legendarias vale tenemos dos abuelos de imperial, dos kokoro, dos gyaru, dos aragadi y el resto una copia de cada de las que más ganas de tener posiblemente el abuelo imperial tenía ganas de tener a karim y también a Ginsetsu y a Kwon, estas son las cartas que más están de tarjeta me tocaron así que no me puedo quejar y en doraditas tocaron una muy buena cantidad vamos a ver ahora dos páginas de ellas no está mal tenemos a Miyako líder importantísimo que nos ha enfocado para mantener arriba el estatus mental de esta desde todo y así en general tenemos demasiadas ciudades de las escuelas y ya mostramos muchas también como yo que no hicimos retornar cuantas se tendrá que esta es la versión juzgando de su tendencia que es una de las más bonitas que tiene que ser el malito juego y importante es posiblemente su tendencia que era importantísimo que me tocara el resto pues hacia el lado de la sala de la aclaración de para recitar de maldices también el importante que me tocara y el resto pues es ir probando cositas de las escuelas tengo prácticamente casi todo y eso siempre es muy muy bueno y tengo que darme las gemas temporales y tengo ya para hacerme seis legendarias o por ahí pues estar atentos al canal de youtube porque esto lo subiré entiendo que esta noche porque ahora no me da la tiempo para poderlo evitar me iré al médico en primera comer y después al médico y esta noche pues estará acá en el canal de youtube donde en la descripción tendréis todas las redes sociales para poder seguirme para poder estar atentos a los directos de la campanita que hay por aquí para que reciben notificaciones y realmente a través de disco el anuncio de que estoy en directo también lo hice a través de twitter y nada nos vemos en el próximo directo en el próximo vídeo que será pronto porque bueno todo lo pronto que que intento yo porque esta garganta también te deje descansar y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo directo en el próximo vídeo hasta luego hasta atrás y ahora como siempre tengo hacerlo de forma manual porque soy un calamar y no tengo arreglado esto para hacerlo con un solo botón nos vemos en el próximo a las redes sociales adiós